...con nubes bajas en la costa alicantina y en el litoral murciano y como decíamos durante la tarde posibilidad de algún chubasco, nubes de evolución también en el interior de la región de Murcia en las Islas Baleares la nubosidad sobre todo en Menorca y en el este de Mallorca en las que te usas cielos despejados y temperaturas que bajan ligeramente a pesar de ello aquí las máximas continúan entre los 28 y los 30, 33 grados en Castilla y León será en el norte donde encontraremos nubosidad en el norte de León, de Palencia y de Burgos que es donde se curan las nubes bajas incluso con algunas nevinas que se irán disipando también en zonas de Salamanca, puntos de Zamora en general básicamente vamos a hablar de un día soleado y de temperaturas entre los 24 y los 28 grados las mínimas se mantienen cerca de los 10 esporádicamente pueden estar por debajo por tanto con mañanas frescas en cuanto a la comunidad de Madrid, Castilla y La Mancha en Extremadura vamos también de un día básicamente soleado con nubes bajas y nevinas en el entorno del Guadiana provincia de Badajoz que serán algunas nubes de evolución en zonas del sur de Badajoz mientras que en el resto pues básicamente un día tranquilo también con algo de nubes bajas en áreas de Albacete, puntos de Cuenca en general las temperaturas aquí se mantienen cerca de los 30-32 grados similares a las de hoy, ambiente bastante agradable, cálido con mínimas que también se repiten y se quedan entre los 14 y los 16 grados y en cuanto a Andalucía destacamos por un lado la presencia de nieblas y nubes bajas en el Golfo de Cádiz que pueden penetrarse y formarse también en la desembocadura del Guadaljivir llegando hasta el sur de Sevilla a primeras horas de la mañana y luego también con algo de nubes bajas en áreas de Almería, interior de Jaén nubosidad que puede desarrollarse luego durante la tarde en la zona con vientos débiles y con temperaturas que en general en el interior de Andalucía así como en el poniente de Málaga se mantienen o se acercan a los 30-33 grados y las mínimas que tampoco van a ser especialmente bajas incluso en Ciudad y Envería las temperaturas se mantendrán elevadas la evolución para los próximos días nos muestra como de momento los frentes y las vaguadas no nos afectan aunque tendremos algunas precipitaciones y con estas condiciones, como decíamos, lo más destacado será que se impondrán los vientos de componente norte sobre todo durante el jueves y el viernes y esto ayudará a que bajen de forma muy clara y evidente las temperaturas a finales de semana vamos a ver como esto se va a ver representado con el tiempo que esperamos para los próximos días y básicamente destacamos un miércoles todavía con nubosidad y lluvias en zonas del Cantábrico también en áreas del Mediterráneo con algún chubasco en las Islas Baleares y nubosidad en el sudeste del país y ya empiezan a bajar un poco las temperaturas de hecho, durante la jornada del jueves las precipitaciones van a ser frecuentes en buena parte del tercio norte peninsular se repiten los chubascos tormentosos en áreas mediterráneas en general cuanto más hacia el sur estarán los cielos más abiertos pero ya el jueves hablamos de un ambiente en general fresco en buena parte de España en general destacamos temperaturas que serán muy bajas y que serán más evidentes durante la jornada del viernes con valores máximos que apenas pasarán de los 20 a 23 grados por ejemplo en Madrid, hoy tenemos 30 por tanto bajan de forma muy clara las temperaturas destacando también las bajas temperaturas en el norte a pesar de que tengamos esas temperaturas tan bajas en líneas generales durante el fin de semana durante el viernes, sábado y domingo hablaremos de un ambiente en general muy estable en cielos despejados pero como decíamos, con un ambiente frío, fresco incluso con nevadas tanto el jueves como el viernes en zonas de los Pirineos por encima de los 1800 a 2000 metros veremos si se concretan estos pronósticos de nieve en zonas motorosas nada más, nosotros lo dejamos aquí acaban de pasar una muy buena tarde entonces vemos en el minute un lad no ¡Gracias!